Hola a todos, bienvenidos. Hola María, tanto tiempo sin vernos. Bienvenidos otra vez más a nuestro canal. Como saben ya este que es el número 9 o 10 vídeo, ya se nos está quitando el miedito y ya no nos estamos poniendo tan nerviosas. Los vídeos de estas siguientes tres semanas vamos a estar hablando los diferentes tópicos de las entidades de negocio. Como todos sabemos es muy importante la parte legal. Muchas de las veces cuando comenzamos el negocio nos emocionamos y tenemos todo y nos olvidamos de la parte legal. Tengo varios clientes en los cuales están haciendo todo muy bien, pero lo hicieron al revés. Comenzaron con todo y lo legal lo dejaron al último y para empezar al revés es más problema. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de qué es un so-proprietorship, una partnership y una LLC. Me gustaría decirlos en español, pero hay traducción legal en español o que los podemos decir? No, legalmente no hay traducción, pero todo el concepto de cada uno de esos entidades, si podemos explicarlo en español, no más la palabra en sí, so-proprietorship, partnership o LLC, que es Limited Liability Company, es más difícil traducirlo. Lo demás lo vamos a estar explicando en español, solamente que desafortunadamente no tenemos la palabra específica para decirla en español, pero todo lo demás va a ser lógico en español. Vamos a pasar también a unos, no sé cómo, cómo decirles, pero vamos a estarles pasando en escrito, se podría hacer unos tres o cuatro puntos de qué es cada uno para que lo tengan, lo pueden, el vídeo lo pueden parar y lo pueden ver las veces que ustedes quieran, entonces van a, van a tenerlos ahí de lo que estamos hablando porque yo sé que este vídeo son cortos o no es muy, a veces muchas de las veces no agarramos todo porque hablamos rápido y tenemos el tiempo contado. Pero bueno, vamos a comenzar. María, ¿cuál es la diferencia entre tener tu negocio registrado como un so-proprietorship y una partnership? So, un so-proprietor es un dueño, este, yo soy dueña de mi negocio y yo soy so-proprietor, este, también puedo tener el negocio con mi pareja, mi esposo, pero todavía ser un so-proprietor, este, no hay socios, no hay, este, nadie más que tú, la dueña o el dueño del negocio, este, la compañía en sí, sí agarra, sí puede agarrar un préstamo, pero todo cae sobre el dueño de la compañía. So, el crédito historial de una compañía es mi crédito historial, no es de mi compañía, es mío, este, yo hago los pagos, yo no me tengo que poner en la nómina, pero todo recae sobre mí personalmente. So, déjame, te paro, te paro y te hago una pregunta. Entonces, si tengo a mi negocio como un dueño solamente y aplico para un préstamo, voy a poner ya sea mi seguro social o mi TIN, pero ¿qué pasa si yo tengo el número de EIN del negocio? De todos más cae conmigo, ¿no? Sí, porque EIN es solamente una numeración que el IRS te da para que no tengas que usar tu número seguro social y que tu número seguro social esté flotando ahí con tus proveedores o con tus clientes, este, das el número EIN, que es el Employer Identification Number. Ok. So, ahorita vamos a cortar porque vamos a un comercial. ¡Qué rápido! Yo pienso que los vamos a hacer más largos. Vamos a un comercial y regresamos. Está bien. Si usted quiere comunicarse conmigo, tiene preguntas o tiene dudas, aquí va a encontrar toda mi información para que me llame y yo con gusto les voy a poder responder las inquietudes que tengan. Bye. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Se acuerdan de mí? Soy María, la Bookkeeper, y me especializo en los impuestos de personales y de negocios. Si tienen alguna pregunta o una inquietud, me pueden llamar al número que se ve en la pantalla o mandarme un correo electrónico. Gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí en las instalaciones de Apple Creek Farms, donde tenemos espacios para rentar para caballos. Tenemos entrenadores para almazar caballos, para hacer caballos de rienda. Tenemos entrenadores también que entrenan a los niños, a la gente grande, gente de todo tipo, para todo familiar. Es un buen ambiente y la gente tiene muy buen sentido de humor. Tenemos todo tipo de caballos. Estamos localizados en Castro Valley, California. Por acuerdo a una pregunta que tengan, pueden llamarme a mi número que está ahí abajo o mi página de Facebook es Apple Creek Farms. Ahí me pueden encontrar. Bienvenidos todos otra vez. Se nos pasa el tiempo muy rápido. Ahorita que estábamos en comerciales, estábamos platicando con María acerca de la diferencia de un partnership y una LLC. Pero antes de brincarnos a ese tema, nada más para terminar lo que estábamos hablando de un partnership. Si aplicas para un préstamo y aplicas con tu seguro social, con tu ITIN o tienes el EIN, de todas formas va a caer contigo la persona. Sí. Lo que significa que si no pagas ese préstamo o si te mandan a colección, no se va a ir prácticamente al negocio, se va a ir a ti como personas. Entonces es muy importante saber que un sole proprietorship tiene toda la liabilidad, ¿no? Tiene todo el riesgo de todo lo que haces, se van a ir en contra, si llegas a no pagar, se van en contra con tus bienes. Todo lo que tienes personalmente. Ahora estábamos platicando aquí con María la diferencia de partnership y una LLC. So platícanos María, ¿cuál es la diferencia entre, si yo vamos a decir tengo tres socios o somos cuatro, ¿cuál es la diferencia si elegimos una partnership o elegimos una LLC? Pues el partnership básicamente es un acuerdo por escrito con los miembros. So si Esmeralda y yo queremos hacer una asociación, pues por escrito ponemos este, ¿qué es lo que va a hacer ella?, ¿qué voy a hacer yo?, ¿cuánto dinero ella va a invertir?, ¿cuánto voy a invertir yo?, ¿cuánto tiempo ella va a trabajar en el negocio?, ¿cuánto tiempo voy a trabajar yo? Ese, ese documento, disculpen que te, que te, se llama partnership agreement, no es nada oficial, si es oficial, si es un documento oficial, pero es más para proteger la, la asociación entre tú y yo. Si vamos a tener problemas después, ¿no? Exactamente, exactamente, si se quiebra esa asociación y digo, no, yo quiero fuera de esto, pero ya aquí en lo que habíamos escrito, ahí está, si yo entro, si yo salgo, ¿cuánto me vas a dar a mí?, ¿cuánto yo te voy a dar a ti?, ese es un partnership agreement. Pero ese documento tiene que ser hecho por un abogado, por un paralegal o se puede ser bien, bien básico. Si, bien básico, este, tú y yo lo podemos, este, hacer y, y a llevarlo a que lo notaricen. Ok. Ninguna de las dos podemos notarizar nuestro propio documento, ¿verdad?, entonces tendríamos que tener una tercera persona. Ya un LLC, y hay protección ahí, ¿verdad?, en el partnership, si queremos sacar un préstamo a nombre de la compañía, entonces ya ahí es a donde empieza el nombre de la compañía y el nombre de la compañía empieza a, a tener crédito historial, un préstamo, tarjetas de crédito, todo, pero hay una de nosotras o las dos somos personalmente garantizando que el préstamo se va a pagar o que la tarjeta de crédito se va a pagar, en inglés se llama Personally Guaranteed. Si te estoy entendiendo es, cuando eres un self-proprietor, tú solito tienes el, el, la carga o eres responsable. Cuando ya es una partnership, ya lo tienes que hacer más formal, ya tienes que hacer el documento, no tiene que ser hecho por un abogado, pero si tiene que ser hecho. Muchos personas lo hacen verbal. Sí, y luego cuando se quiebra esa asociación, están de pleito, ¿verdad?, no es que tú me dijiste, no es que tú me dijiste y están así, ¿verdad? Sí, por eso es bueno, aunque no tiene que ser muy detallado tenerlo en escrito, porque se van a, se van a proteger las dos partes. Entonces, ahora, ah, cuando aplicas por el préstamo, como tú dijiste, ya ese negocio viene siendo un nuevo ser, o viene siendo una persona que está, ah, a la, al par de conmigo, o ya no es Esmeralda Finosa, ya es el, el nombre del negocio. Pero un punto muy importante que tocaste es, María y yo estamos en el negocio, vamos a sacar una tarjeta de crédito, yo voy y me dicen, ok, una de las dos tiene que firmar que se hace responsable. So, aunque sea una partnership y aunque tengamos el documento legal, si yo firmo y no se paga esta deuda, van a venir contra mí, no contra ti, ¿verdad? Ok. Sí, solamente que en el acuerdo que se haga, pongamos allí, ok, si, si la compañía sacó un préstamo, aunque ella es la que está firmando, o yo soy la que estoy firmando, si se quiebra la asociación, de todos modos, vamos a pagar, mita y mita, ¿verdad? Porque eso, por eso se va a hacer el acuerdo, el agreement se va a poner en escrito, por eso mismo, ¿verdad? Para no perder, aparte de que se va a perder la asociación, también no perder la misa. No sepa, y desafortunadamente es lo que pasa la mayoría de las veces. María, la LLC. Una LLC que es una Limited Liability Company. ¿Sabes qué? Se nos acabó el tiempo. Ok, vamos a tener que despedirnos, esta sesión se fue muy rápida, pero esto es, les queremos dar un poquito de la información en cómo tratamos de ayudar a nuestros clientes, cómo tratamos de ayudar a la comunidad. Ahora, no necesariamente tienen que venir con nosotros, pero recuerden que cuando tienen un equipo de profesionales, ya sea su contador, ya sea la persona que le hace sus inversiones, ya sea la persona que es su real estate, todo profesional tiene conexiones. Eso nos dejamos, hasta la próxima y continuamos con los siguientes videos. Bye. Bye. Música 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 ¡Gracias!